Personalidades de todo el país serán parte de Influyentes, el programa donde los temas más polémicos, los eventos más exclusivos, la actualidad política y tendencias se unen para darnos un panorama actual de lo que pasa en el país y en el mundo. Soy Sergio Barbosa y muy pronto estaré acompañándolos en Influyentes, el programa que dará de qué hablar.